¡Sé bienvenido a la Academia Crom! ¡Maravillosa idea! ¿Todos listos? Porque el rayo ya va a golpear. ¡Maravillosa idea! ¡Vamos! 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 ¡Canzá! ¡Venid aquí! ¡Canzá con las betas apagó! ¡Uhhh! ¿Te crees que es la pera, eh? ¡Debería rendirte mientras puedes! ¡Oh, sí! ¡Esto es genial! ¡Esto es otra cosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!